Muy buenos días a todos. Estamos aquí en el Castle Beach para hacer la actualización semanal del abril 4 hasta abril 13. No voy a hablar mucho de la diferencia que hay. Sabemos que ya vemos hace dos días recibido una oferta para el edificio entero. Yo voy a hacer un video. Ustedes te invito a abonarte a mi cadena de YouTube. Yo voy a hacer un video así para explicarte el contrato que habíamos recibido del Castle Beach antes ayer. Pero por el momento vamos a ver la actualización semanal. No hay mucho movimiento por el tema de esta oferta. 21 departamentos. Se puede ver acá. 21 departamentos para vender en el Castle Beach. Acuérdate 575 departamentos en el Castle Beach acá. 18 plantas que se puede hacer la renta corta. Acá nosotros vemos otra vez. Habemos recibido una oferta para el Castle Beach pero ves que los dueños no se motivan tanto igual que la primera. Se nota acá que en una cabana bajaron el precio a 269 mil que era a 289 mil dólares. Y tenemos el departamento 1716 que estaba al precio de 450 mil que le bajaron a 390 mil dólares. Ves que no da miedo a los dueños de bajar el departamento igual se ha recibido la oferta. ¿Qué le crees? ¿Qué no lo crees? No lo sabemos. Ustedes se puede ver. Ustedes se puede ver un poco todos los números. Se va directamente a la página web del Castle Beach. Se va a saber los números del Castle Beach de más de 4 años que nosotros estamos haciendo el reporte. Pero también la actualización del mercado aquí en Miami Beach exactamente como se pasa. Ustedes tienen un departamento para vender o si quieres comprar un departamento vete directamente a la página web www.castelbeachwebots.com O se puede también llamarme, mandarme un texto, mandarme un WhatsApp a mi número de teléfono personal 786-603-0184. Usted está en deciso. Se puede tomar una cita conmigo. Aquí abajo tiene el enlace de mi calendario electrónico. Así se puede tomar una cita conmigo a cualquier hora, el día que te conviene que de mi calendario que está libre. Más importante, señores, abonate a mi cadena de YouTube. Otra vez, yo voy a hacer la actualización del contrato que tenemos recibido de la compra del Castle Beach para que ustedes se vean un poco como se pasa el tema. Y está, señores. Muchísimas gracias de haber mirado este video. Acuérdate, abonate a mi cadena de YouTube. Aquí tú tienes el enlace. No compras o no vendes un departamento sin hacer los análisis del mercado, señores. El mercado ha cambiado muchísimo. Vete a mi página web. No necesitan a llamarme. No necesitan a tomar una cita con nosotros sin compromiso. Así te puede tener toda la actualización. Muchísimas gracias de haber mirado este video. Te espero pronto. Y así, abonate a mi cadena de YouTube. Te vas a recibir la alerta cuando yo pongo la actualización del contrato que hemos recibido del Castle Beach. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye, bye.